Amigos, amigas televidentes, muy buenos días, qué gusto que nos acompañen a esta hora en la primera emisión de su noticiero Ciudadano de este lunes 26 de junio. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que se conectan a través de nuestras redes sociales y en nuestro portal web www.elciudadano.gov.es. También un saludo para todas las personas que nos siguen a través de la señal de los canales 48 y 49 Teleciudadana a nivel nacional. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Iniciamos con la revisión de los titulares. 25 mil empleos. Este 28 de junio inician las devaluaciones de ser bachiller, nuevas tecnologías para monitoreo del turismo. Y en lo internacional, alcalde de Río corta fondos para carnaval. Y este domingo 25 de junio, Manaví celebró 193 años de creación como provincia. En la ceremonia participó el vicepresidente constitucional de la República, Jorge Glass, quien ratificó el apoyo del gobierno nacional en la reactivación productiva y su desarrollo integral. Los 193 años de creación de la provincia de Manaví fueron celebrados este domingo 25 de junio en una sesión llena de solemnidad y reconocimientos a destacados manavitas que han contribuido en el ámbito cultural, educativo, cívico, empresarial, a la labor social, comunitaria e incluso a la gestión pública. Durante el evento, el prefecto Mariano Zambrano firmó un convenio con la ministra de Industrias y Productividad, Eva García, para continuar con la reactivación productiva de la provincia tras el terremoto. Vamos a fortalecer nuestra presencia trabajando con ustedes y para ustedes en las ruedas de negocios, en los centros de desarrollo empresarial ciudadano con los que llegaremos a todo el territorio nacional, fomentando encadenamientos productivos que dinamizarán la economía. La autoridad provincial Mariano Zambrano agradeció el apoyo integral del gobierno nacional a Manaví. Quiero hacer un agradecimiento muy especial a todos los ecuatorianos por aportar en esta reactivación económica del país con la ley de solidaridad que ustedes, los asambleístas, nos dieron esta oportunidad y que duró un año. Por su parte, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, hizo un recuento de la transformación de Manaví en la década ganada. Vamos a continuar transformando esta querida provincia. Estoy muy orgulloso de la década ganada para Manaví y se vienen cuatro años más de desarrollo, de producción, prosperidad y empleo para los manavistas. Ni un terremoto los detuvo, nada los va a detener y tienen un gobierno que continúa trabajando para cada uno de ustedes. La sesión solemne a la que asistieron autoridades de los diferentes órganos del Estado estuvo matizada por la música y el arte de esta hermosa provincia. Lorena Intriago, Noticiero Ciudadanos. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, aseguró no arrepentirse del trabajo hecho a favor del Ecuador. Esta declaración la realizó durante su intervención ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, durante la cual ofreció información sobre lo que fue su gestión al frente de los sectores estratégicos y como vicepresidente. Quiero decirle a todos, a todo el pueblo ecuatoriano, a nuestros militantes, que no tengo ni un átomo de arrepentimiento de lo que hemos hecho por el Ecuador, compañeros y compañeras. Ni un átomo de arrepentimiento de lo que hemos hecho por la patria. No tengo ni un átomo de arrepentimiento de la década ganada. Estoy orgulloso de haber recorrido 10 años con Rafael Correa Delgado y estoy orgulloso de recorrer 4 años más con Lenín Moreno Garcés. Si alguien quiere mi cargo, ¡que lo ganen las elecciones! ¡Que lo ganen las elecciones! No contrafacían ni por la ventana. No tengo nada que ocultar. Soy el primero en luchar contra la corrupción, como lo hemos demostrado en esta intervención. Y lo haré toda mi vida, lo haré toda mi vida, compañeros y compañeras, por nuestra revolución, en apego a la verdad, por mi esposa, mi madre y mis hijos. ¡Hasta la victoria siempre, compañeros! Yo voy a decir lo que representó la decisión política de expulsar y luego hacer cumplir a Odebrecht con la reparación integral de San Francisco, operando hoy al 100% de su capacidad. El ahorro son 1.255 millones de dólares para mi pueblo. ¡Aquí está la responsabilidad política! ¡El Ecuador se respeta! ¡Certificado por el centro de despacho de energía, la central reparada! Solo por haber bajado las pérdidas de energía alrededor del 12% en 10 años, nos hemos ahorrado 1.200 millones de dólares. Yo reconozco esa responsabilidad política. Son escuelas, carreteras, medicinas, libros, uniformes, médicos, enfermeras, salarios de maestros. Y con los mismos trabajadores eléctricos que querían despedir en las privatizaciones. Con la misma gente, con el mismo pueblo. ¡Lo hicimos juntos! Cambiamos de tema. Proyectos mineros generarán 25 mil empleos hasta el año 2020. Esta información fue detallada durante el taller sobre políticas públicas con representantes estudiantiles de varias universidades de las provincias. Con el objetivo de trabajar coordinadamente con los centros de educación superior para impulsar el talento humano e investigación, el Ministerio de Minería desarrolla una serie de estrategias para socializar la minería sustentable y responsable que se realiza en el Ecuador. Una de ellas fue el taller sobre políticas públicas con representantes estudiantiles de universidades de las provincias de Guayas, Pichincha, Manaví, Imbabura, Esmeraldas y Chimborazo. Nosotros nadie nos ha enseñado a contaminarlo. Nosotros nos estamos preparando para hacer una minería, al bien acorde con el medio ambiente, una minería sustentable para poder trabajar técnicamente. A este encuentro asistieron 23 representantes de las carreras de ambiental, minas, geología, recursos naturales y ambiente, quienes se mostraron interesados en conocer sobre las políticas públicas del sector minero. Ahora el sector está en auge, tenemos grandes profesionales e industrias que están viniendo al país, lo cual hace creer que este sector va a ser el que revoluciona la economía en el Ecuador en el futuro. De acuerdo a las proyecciones de Wood Mackenzie, se generarán cerca de 25 mil empleos directos e indirectos en el sector minero durante el periodo 2017 al 2020, es decir, un aumento del 327%. Estas proyecciones están relacionadas con la construcción y operación de los proyectos Fruta del Norte y Mirador en Zamora, Chinchipe, Río Blanco y Loma Larga en Azuay, y San Carlos Pananza en Morona, Santiago. Y en conmemoración del 28 de junio, fecha en la que se celebra la reivindicación de las personas LGBTI, el Consejo Nacional para la Igualdad de Género detalla las acciones emprendidas en el país en favor de este grupo de la sociedad. Este 28 de junio se conmemora el Día Internacional del Orgullo Gay, fecha que se ha convertido en la celebración de la reivindicación de los derechos de personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex. En el Ecuador, durante los últimos años se han logrado importantes avances, a través del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, institución que tiene como mandato constitucional asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos de las mujeres y personas LGBTI. Consuelo Bowen, presidenta del Consejo, destaca el compromiso del Estado ecuatoriano al crear la Mesa Interinstitucional para la Inclusión y Restitución de los Derechos de las Personas LGBTI. Ha construido políticas que ayuden justamente a que la sociedad reconozca a la población LGBTI y pueda sobre todo haber un nivel de sensibilización en los servidores públicos, especialmente para que brinden servicios de calidad y calidez a la comunidad LGBTI. Para la titular del Consejo, este 28 de junio es el momento para hacer un llamado a los ecuatorianos a erradicar la discriminación y violencia de las cuales aún siguen siendo víctimas estas personas. Aquellos compañeros y compañeras que resistieron a costa incluso de su propia integridad, el asedio policial en tiempos en que justamente ser diversos en lo sexual era un delito. Ahora reconocemos los derechos de la comunidad LGBTI, pero sobre todo sin olvidar aquellos y aquellas que dieron esas luchas primeras a riesgo incluso de su vida. Desde el Consejo para la Igualdad se han realizado acciones de observancia y seguimiento de las políticas públicas, las cuales responden a los instrumentos jurídicos implementados en el país, como la Constitución de la República del Ecuador de 2008, la cual significó un adelanto de derechos en cuanto a la diversidad sexual y de género. Es así que en su artículo 11 consagra la igualdad y no discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. Y este domingo 25 de junio en el país se firmaron 86 mil 939 actas de compromiso contra el uso de drogas. Con esta cifra Ecuador logró un récord Guinness en la lucha contra el consumo de estupefacientes. Para la Policía Nacional, para la Dirección de Antianicóticos, significa una gran felicidad, una gran felicidad, un honor, un honor, contribuir, contribuir con un grano de arena, arrimando el hombro a una causa noble, es luchar contra las drogas, a evitar que niños, jóvenes, adolescentes se dañen con este mal de la humanidad, de la deshumanidad. Es nuestro compromiso como institución, tener la responsabilidad de luchar contra las drogas y de todos los ecuatorianos, como así lo demostraron en la carrera de hoy en la mañana. Estamos felices, los policías estamos felices por haber alcanzado este gran reto. Amigos, amigas televidentes, es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros. Al regresar les comentaremos sobre la incorporación de nuevas tecnologías para el monitoreo del turismo en las áreas protegidas de Galápagos. Ya regresamos. Inicio de Espacio Promocional Montañas desafiantes, geografía caprichosa y clima privilegiado hacen del Ecuador el lugar ideal para practicar la escalada. Una actividad de aventura que conlleva un riesgo natural que puede ser minimizado si se toman en cuenta las recomendaciones de los expertos y se lo realiza en sitios seguros y designados para esta actividad. Bueno, aquí en el caso del Cogitambo, el proyecto fue implementar 70 nuevas líneas de escalada. Más o menos nos tomó como tres meses, algo como 45 días seguidos de apertura de rutas. Cogitambo, Cuyuja, Guano, Yuishi y Cochauma han sido intervenidas por esta cartera de estado para que cuenten con las facilidades técnicas adecuadas previo a la realización de un estudio para definir los lugares más seguros donde realizaron tareas de aproximación, limpieza, marcado y anclaje con la respectiva verificación de las más estrictas medidas de seguridad. Vine las veces que podía para ayudar en la apertura, en la limpieza, viendo líneas, probando las rutas. El objetivo de fomentar estas actividades de aventura es fortalecer el turismo en estas regiones del país y así trabajar junto a las comunidades y poblaciones aledañas para convertir al Ecuador en potencia turística. Es bueno que se vayan aumentando más oportunidades para la gente que quiera venir al Ecuador o al sur, que es de la suaya, aquí con Cañar, que tiene el Cogitambo. La gente viene a escalar acá y, claro, comienza a haber un movimiento en el pueblo, ¿no? O sea, ahora ya hay restaurantes y viene la gente acá a distraerse un poco más, ¿no? Ecuador, potencia turística. Fin de Espacio Promocional. Gracias por continuar informándose con nosotros. Ahora les contamos que Augusto Barrera, secretario de Educación Superior, mantuvo una reunión de trabajo con los rectores de institutos técnicos y tecnológicos del país. Fortalecer las capacidades de los institutos técnicos y tecnológicos del país es uno de los objetivos de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, cuyas autoridades mantuvieron una reunión de trabajo con los rectores de estos centros de educación. En la cita que se llevó a cabo en el Instituto Técnico y Tecnológico Aloasí, en el centro de la ciudad de Quito, el secretario Augusto Barrera afirmó que los institutos son un nicho importante para generar mayor oferta de cupos. No es un problema de una campaña ni es un ofrecimiento de campaña, es un desafío social. Necesitamos como sistema educativo entender que ese es el mayor desafío que tenemos, poder construir, ampliar la oferta, diversificar y darles a los jóvenes una oportunidad de vida. Para alcanzar este objetivo, el titular de la CENESID agregó que es necesario que los rectores tengan capacidad de gestión y un modelo de financiamiento y acreditación. Yo, por supuesto, valoro extraordinariamente los esfuerzos que hacen en términos de investigación, de innovación de punta, etcétera, pero no me parece menos importante la formación técnica y tecnológica. Tania Parra, rectora del Instituto Tecnológico Superior Riobamba, calificó como positiva la reunión, ya que permite dar a conocer los requerimientos y necesidades de cada instituto. Es magnífica, pues el señor secretario nos ha aperturado un diálogo en el que nos ha permitido saber, conocer las necesidades que tienen cada uno de los institutos, las realidades diferentes que viven cada una de las provincias y todas las necesidades de lo que son los Institutos Técnicos Tecnológicos Superiores del Ecuador. Por su parte, José Luis Flores, rector del Instituto Tecnológico Superior Central Técnico, extendió una invitación a los jóvenes para que conozcan las oportunidades que brindan las carreras técnicas. Bueno, los institutos técnicos y tecnológicos son instituciones de educación superior que fortalecen las capacidades de los estudiantes. Entonces, las ventajas de esto es que ellos pueden encontrar trabajo en el corto tiempo, la carrera es corta y la inserción al mundo laboral es rápida. El titular de la CENESID continúa con este proceso de articulación con las instituciones de educación superior para lograr los mecanismos que permitan la ampliación de cupos y de oportunidades para los jóvenes ecuatorianos. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Ponga atención a la siguiente información. Si su hijo cursa el tercero de bachillerato o aspira a ingresar al sistema de educación superior, le recordamos que este 28 de junio inician las evaluaciones de ser bachiller. En el siguiente reportaje les contamos más detalles. Los días 28, 29, 30 de junio y el 1, 2 y 3 de julio, los aspirantes al título de bachiller y los postulantes a estudios de educación superior pública rendirán el examen ser bachiller. De acuerdo a cifras del Instituto de Evaluación Educativa y NEVAL, los convocados para esta etapa de evaluación suman 292,728. De estos, 127,477 son estudiantes de tercero de bachillerato y 165,251 son bachilleres de años anteriores. En esta cifra constan 547 estudiantes con discapacidad, 66 ecuatorianos en el exterior y 181 personas privadas de la libertad. La confiabilidad y la transparencia del sistema están probadas. El día de hoy todavía no se ha liberado ni se ha creado el banco de preguntas porque se hacen con 72 horas antes. Los aspirantes deberán consultar en www.cerbachiller.es el lugar, la jornada y el horario para rendir esta evaluación. Para este proceso, en un trabajo interinstitucional, se habilitaron 2,500 sedes, con la diferencia de que ahora estarán distribuidas a nivel parroquial. La asignación de recintos la hemos estructurado en la inmensa mayoría sobre la base de parroquias. Es decir, la parroquia en la cual está la persona que va a postular es en general, en más del 90% de los casos, la misma parroquia en la que queda el lugar en donde va a ocurrir el examen. Ser bachiller se aplicará en modalidad digital con una duración de tres horas y cuenta con una versión para las personas con discapacidad visual, auditiva e intelectual, a quienes se les otorgará una hora adicional, es decir, cuatro horas. Hay un esfuerzo técnico desplegado a lo largo de todo el territorio con la finalidad de que este examen sea exitoso y cumplamos con el doble objetivo, digamos, de hacer una evaluación en el bachillerato y garantizar el derecho de acceso al sistema universitario ecuatoriano. La nota de grado se calificará en una escala de 1 a 10, en donde 7 es la calificación mínima para poder graduarse, mientras que el puntaje que habilitará al aspirante para postular a una carrera de educación superior será calificado sobre mil puntos. Los estudiantes podrán conocer su calificación en un lapso aproximado de dos semanas. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Más buenas noticias para el país. Los atletas Ángela Tenorio y Bayron Piedra brillaron en el Campeonato Sudamericano de Atletismo desarrollado en Paraguay. Los objetivos se cumplieron para dos atletas ecuatorianos en cada una de sus disciplinas. Ángela Tenorio y Bayron Piedra obtuvieron medalla de oro en los 100 y 10 mil metros planos respectivamente durante el Campeonato Sudamericano de Atletismo que se desarrolló en Asunción, Paraguay. La gacela mostró todo su potencial para obtener un tiempo de 11,02 segundos, alcanzando así el cupo para el Mundial de Londres que será en agosto. Asimismo, el atleta Bayron Piedra llegó a su competencia como uno de los favoritos al poseer la mayor cantidad de triunfos en tierras paraguayas. Durante su participación en los 10 mil metros planos, Piedra no se despegó del peruano Luis Ostos, quien lideró hasta la última vuelta de la carrera. En los metros finales, el ecuatoriano apretó el paso para rebasarlo y rematar en el primer lugar con un tiempo de 29 minutos con 3 segundos. Con esta nueva medalla, Piedra obtiene por quinta vez consecutiva el primer lugar y logró la clasificación al Mundial Londinense. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Cambiamos de tema. Se incorporaron nuevas tecnologías para el monitoreo del turismo en áreas protegidas de Galápagos. En junio se desarrolló el taller de capacitación en monitoreo turístico, evento organizado por la dirección del Parque Nacional Galápagos en conjunto con la WWF y el Instituto de Ecología Aplicada en la Universidad San Francisco de Quito. El taller se desarrolló en el marco del proyecto de evaluación de impacto de las herramientas de monitoreo para sitios de visita al Parque Nacional y la Reserva Marina Galápagos. En la jornada, técnicos de la Coordinación Zonal Insular del Ministerio de Turismo del Ecuador y del Observatorio de Turismo de Galápagos realizaron intervenciones relacionadas a las nuevas tecnologías usadas para el monitoreo del turismo en áreas protegidas. Durante la fase de campo, se probaron herramientas de teléfonos celulares que permiten a los técnicos documentar y reportar sus observaciones de campo usando nuevas tecnologías que simplifican el trabajo de colecta y reporte de observaciones. El objetivo final de esos ejercicios es fortalecer la capacidad relacionada al monitoreo del turismo de los técnicos en áreas protegidas y destinos turísticos. El contar con herramientas que permiten reportar de una manera más ágil, rápida y eficiente los resultados del monitoreo en campo permitirán la toma de decisiones informadas a las autoridades competentes y a su vez, estas facilidades tecnológicas permiten que el monitoreo sea más consistente y efectivo, dando paso a que los manejadores de áreas puedan tomar decisiones basadas en alertas tempranas o en tendencias vistas en el tiempo. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Y Ecuador participará en el Mundial de Parapente que se efectuará en el mes de julio. Veamos más detalles en la siguiente nota. Ecuador volará en el Campeonato Mundial de Parapente que se cumplirá entre el 1 al 15 de julio en Monte Avena, Italia. Esto informó el piloto Juan Miguel García, uno de los integrantes del conjunto a la Agencia de Noticias Andes. El elenco nacional participará en la cita planetaria que contará con los mejores 400 exponentes de la disciplina en el ranking de la Federación Aeronáutica Internacional FAI. El propósito principal es clasificar entre los cinco mejores países panamericanos y además promocionar los lugares turísticos del Ecuador con especial atención a aquellos que son aptos para la práctica de este deporte. La competencia se realizará en la modalidad cross country, lo que quiere decir que los tres pilotos ecuatorianos volarán al menos una vez cada día de la competencia y tendrán que enfrentar velocidades que van desde los 60 hasta más de 90 kilómetros por hora en tres o cuatro horas en el aire. El Campeonato Mundial de Parapente se desarrolla cada dos años, mientras que la Copa del Mundo se cumple anualmente con etapas en distintos países. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. En el ámbito internacional les contamos que al menos nueve personas fallecieron por un naufragio en una represa de Colombia. Esta y otras noticias en el siguiente resumen internacional. Al menos nueve personas murieron y unas 28 están desaparecidas tras el naufragio de una embarcación turística en la represa El Peñol Guatapé, en el noreste de Colombia, informaron el domingo las autoridades. La embarcación El Almirante, de cuatro cubiertas, transportaba a unas 170 personas, según indicó la Fuerza Aérea Colombiana en un comunicado. El comandante de bomberos de Envigado, en el departamento de Antioquia, informó que aún se desconocen las causas del hundimiento. La Fuerza Aérea y el Ejército desplegaron tres helicópteros para apoyar en la emergencia. Docenas de embarcaciones se acercaron además al lugar para rescatar a las personas. La represa tiene gran afluencia de turistas nacionales y extranjeros que aprovechan los fines de semana para hacer recorridos en embarcaciones. El carnaval de Río de Janeiro sufrirá una reducción en su presupuesto para duplicar los subsidios a guarderías municipales. Lo importante es que este momento difícil del ayuntamiento sea enfrentado por todos. Una ama de casa, el dueño de un emprendimiento, cualquier persona sabe que en la crisis tiene que priorizar, que reciben la mitad de lo que las niñas y los niños en Belo Horizonte, Sao Paulo. Esto es una ofensa a la ciudadanía de Río de Janeiro. Cada una de las 12 escuelas de Zamba que participan en el carnaval contaba con un presupuesto de más de 600 mil dólares. El alcalde planea destinar la mitad para duplicar de 3 a 6 dólares el gasto por cada uno de los 15 mil niños inscritos en guarderías públicas a partir de agosto. Las escuelas de Zamba afirmaron la semana pasada que no desfilarán en 2018 si el alcalde reduce el apoyo. El anuncio de Gribela llega además después de la accidentada edición de este año que dejó una treintena de heridos. Ella es María de Jesús Patricio, una curandera indígena de la etnia náhuatl en Tuxpan, Jalisco, al oeste de México. A sus 53 años quiere erradicar el cáncer del capitalismo, la corrupción y el crimen organizado en México, siendo candidata independiente a la presidencia de su país en 2018. Es como un cáncer, que va carcomiendo poco a poco porque, bueno, digo, ya no es tan silencioso porque se está viendo y hay voces que están hablando y pues sigue avanzando. Entonces es necesario para poderlo quitar de raíz la organización misma entre todos, entre pueblos indígenas, gente de la ciudad, organizaciones, algunos medios. Conocida como Marichuy, es portavoz del Congreso Nacional Indígena que reúne 43 pueblos y tribus de México. Si llega a la presidencia, quiere ser diferente a los políticos actuales. Que ya estando arriba, pues ya se voltea, o sea, se convierte parte, más de un sistema. Experta herbolaria cree que los problemas de salud son consecuencia de la pobreza y la marginación y que la gente está enfermando por la mala distribución de los recursos económicos. El trabajo que se hace de salud es para curar a una persona y el trabajo que vamos a hacer allá por todos es para curar a todos. La idea de lanzarla como candidata presidencial fue de la exguerrilla del Ejército Zapatista de Liberación Nacional EZLN que ahora reclama tierras, vivienda, educación y salud para los grupos indígenas que suman unas 7 millones 300 mil personas, 6,5% del total de la población. Para concretar la candidatura, Patricio deberá reunir más de 800 mil firmas por todo el país. Este sitio arqueológico de 1.200 años de antigüedad fue encontrado al oeste de Managua. Un sitio arqueológico de gran importancia para lo que es la reconstrucción de la identidad cultural de Nicaragua debido a que el hallazgo es directamente un cementerio precolombino. Posamentas humanas y vasijas de cerámica fueron halladas en la zona donde se levanta el nuevo Estadio Nacional de Béisbol, según dijeron el martes los investigadores del sitio. En el lugar hay vestigios de entierros, urnas funerarias de cerámica, así como restos humanos, materiales que corresponden a un contexto funerario de 800 a 350 años después de Cristo de acuerdo con el Instituto Nicaragüense de Cultura. Las piezas arqueológicas serán trasladadas al Palacio Nacional de Cultura para el análisis de laboratorio. El estudio de las urnas está a cargo del INC junto al Centro Arqueológico de Documentación de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y la Alcaldía de Managua. Amigos, amigas televidentes, antes de finalizar con esta emisión de noticias, queremos enviar un saludo a todas las personas que nos han escrito a través de nuestras redes sociales, también a las personas que nos sintonizan a través de los canales 48 y 49 de Tele Ciudadana a nivel nacional. Gracias por su fiel sintonía. Hasta aquí las noticias. Mi nombre es Luis Andrade. Que tengan un excelente inicio de semana. Hasta pronto. ¡Gracias!